Ángeles M. May Community dijo que la violencia en los hogares es una problemática de mayor daño que causa a las mujeres desde años atrás y que con la pandemia del COVID dicha violencia se ha incrementado. La violencia viene a ser lo que es la problemática que mayor daño causa en las mujeres, decimos en las mujeres porque ellas son no solo las que se mantienen en casa sino como a lo largo de los tiempos las mujeres hemos venido cargando con ciertos estigmas de que nos han ubicado en una posición de que nosotros debemos ser las débiles, nosotros debemos someternos, nosotros somos culpables por todas las situaciones que pasan en la sociedad, ahorita en lo que es la pandemia del COVID la violencia solo ha venido a incrementar ya que lo que se supone que es el lugar donde nosotros creamos un hogar viene a ser el lugar con más peligrosidad para lo que es nosotras las mujeres. Se debe a la cultura con que la humanidad se ha forjado, se debe a los asuntos sociales, se debe a las creencias religiosas, son muchos los factores que hacen de que las mujeres sean las principales víctimas de violencia. La violencia comienza con un insulto, la violencia comienza con un jalón de manos, con una humillación entre un grupo social, va aumentando gradualmente con agresiones verbales, agresiones físicas hasta el punto de ya causarte lo que son lesiones y en último grado y el mayor que es la muerte de esa mujer violentada. Meida a conocer recomendaciones que hacer cuando hay violencia dentro de los hogares. Buscar ayuda profesional, abocarse no solo a su familia, la familia es el primer recurso que la mujer violentada debe acudir, en muchos casos la familia, como la sociedad se ha venido forjando, la familia es la que también te dice no aguanta, mantené tu familia, va a cambiar, eso mantiene una esperanza falsa. Las mujeres deben buscar lo que es ayuda psicológica principalmente para poder que ellas entiendan, cambien esa conciencia de que están siendo violentadas, que están sufriendo un abuso y de que no deben permitirlo porque ninguna persona debe generar ninguna forma de violencia a otra, ya sea mujeres con hombres o hombres con mujeres. Noticias 12, Darlene Telles.